El atardecer, oscurece el anochecer Y al anochecer, brilla la luna Eso es lo que somos Angelito Yuki Leman, revienta sus instrumentos Como tú lo sabes hacer Al estilo de tu cara de raro Macha, macha, macha Nama requecicani, kanku napa Kuyani nirikanggikan, jakin nirikanggikan Jujawar mikashkangi, mentiras agashkangi Kuyani nirikanggikan, jakin nirikanggikan 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 Kujani nirikanggikan, jakin nirikanggikan Kuyani nirikanggikan, jakin nirikanggikan Y para la muñequita más linda, Lourdesipo 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 Lourdesipo Y para la muñequita más linda, Lourdesipo Lourdesipo